Y bueno chicos, ya salió el chapter 7 después de 84 años y como yo soy una persona bien floja, hasta ahora lo vengo a subir. Bueno, todo empieza con Willow diciendo que por mucho que le encantaría, le agradaría llevarnos en su barco, el tigre desgraciado se lo llevó. O sea, tigre, o sea, el personaje que pensamos que era malo porque pensamos que nos iba a matar pero no nos mató. O sea, el que pensamos que era buena persona. No, esperen un momento, ¿se dice tigre o tigre? Tigre. Ok. Nah, pero yo sé que tú eres bueno tigre, ¿verdad que tú eres buena, verdad tigre? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, y para los que tienen el final sabio sabrán que Mimi nos dijo que podríamos tal vez encender el faro. Y adivinen a quién le toca ir. Pues a nosotros, porque somos el personaje principal y si el personaje principal no se mueve en una serie, no es el personaje principal. Y bueno, luego nos encontramos con este edificio. Ignoren eso. Nos encontramos con este letrero. Y aquí hay un meme. Cuando tienes pereza de inventar nombres y los llamas por su color. Tenemos la comida verde, amarilla, roja. Pero aquí lo importante es lo que dice abajo. Porque dice algo como... No alimentes a Gary. Hará todo lo posible para hacerte vagar por él porque es barato. Ok. Luego tenemos otros tres letreros más. Que para resumir se trata de una persona que entró en la depresión porque se quedó sin comida y sin agua. Se parece mucho a nosotros. Ya estoy cansada de estar encerrada. Ya quiero salir. Ir. Ah sí. Y ya tengo trauma nuevo. Pasar por este cable. Por Dios. Es que mini tú no pensó en la gente que tiene vértigo. Odio pasar por esto. Y peor si tengo al bote detrás mío. O sea. Y es que me da mucho la... Luego nos toca encender el faro poniendo tres pilas en él. Y obviamente como eso sucede en la vida real. Poniendo tres pilas que van en control. Y funciona un faro. Pues llega el barco del Mendora. Y aquí es cuando inicia la cinemática. Llegamos al barco y nos encontramos con... ¡Badgie! O sea. ¿Badgie? ¿Badgie? Fue una skin que salió de pura casualidad en la tienda que el bandón la compró porque le parecía muy llamativa. Que se parecía al oro que aparecía en Pipa Pip. Pero que lo confundí con un hombre. Pero que en realidad es una mujer. Bueno, esta skin es... Es esta. Bueno, luego Badgie nos dice que se quedó sin combustible. Que sus amigos se infectaron y están abajo del barco. Y Willow toda empoderada le dice que ella va a ir por la gasolina. Porque ella no le tiene miedo a los infectados así como ella. Y que luego los llevarán al barco. Y Badgie le dice que no estará hablando en serio. Que perdió la cabeza. Que está loca. Que no puede ir sola. Y Willow toda empoderada le dice que ella no le tiene miedo a los infectados. Porque los infectados le tendrían que tener miedo a ella. Y nosotros como tontos nos vamos a ofrecernos para ir. Pero Willow dice que mejor no. Que porque puede confundirla con uno de los infectados. Y Badgie le dice que no sea descarada. Que agradezca que no la mató en el capítulo pasado. Pero que igual no la puede matar porque es la única que sabe dónde está el lugar de la cura. Y Willow toda enojada le dice que bueno. Pero pues que se mantenga alejado de ella. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Para los que tienen el final sabio sabrán que Mimi pregunta a dónde llegaremos. Y Badgie responde que llegaremos al puerto del Dothport. Y Mimi dice que conoce a un ingeniero que nos puede ayudar. Dothport. O sea, Doth. Y no, no me refiero a jabón Doth. Me refiero que Doth en inglés es paloma. Tal vez en el próximo capítulo nos encontremos con una paloma. Esto solo es una teoría. Porque tengo derecho a hacer teoría. Y bueno, al final Badgie nos da la bendición. Y nos dice que tengamos cuidado. Que no vayamos a alimentar a los peces allá abajo. Y Willow opuesto que dirá. Los peces no se alimentarán de mí. Yo me alimentaré de los peces. Y bueno, al final cuando. Tocamos los cinco ojos de Mr. Stitchy. Para secarnos a esta puerta y tocarla. Se escucharán unos tres golpes. Y luego saldrá... Bueno... Una criatura que se parece a la que vive debajo de mi cama. Uy. F por la chica. Y F por mí también. Y bueno, ya casi sale el capítulo 8. Porque estoy grabando esto cinco años después de que salió el capítulo 7. Pero da igual. Y espero que les haya gustado este video. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. A mí me pareció muy interesante. Me da miedo la skin. Bueno, nos vemos hasta la próxima chicos. Chao. Si Piggy no fuera un juego popular. Eso sería algo como... Lo que pasa cuando jugas Piggy a las 3 de la mañana o algo así. He he he.